¡Venga! 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 Bienvenidos. Con la voz de los volanderos, con el rojo, la bandita quinta venida. Venga, ha hecho en esa roja, que bonita roja. Solo, 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 eso no es buena música. Que van los luces, que van a tener la velocidad. Es el primer, a la TV, que siempre le ocurre el griso. Con la voz de los volanderos, que suena más caliente brujo. Y yo, con la TV grande, balanceo a mi carnal y la party. Es el mickey placer que doy. Un placer, un placer. Un placer, un placer. Un placer. Un placer. Usted Un placer. ¡Suscríbete al canal! 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 para la linda espirosa un manazo para el señor Echerelina Luis Malecobal Háganme famoso Cuatro landing mall deporte de siempre Sistro de Cristo con mis cien camaradas de Zonaca para la fiesta de siempre siempre para siempre el ánimo de la familia con el 42 y los mandos siempre para siempre todos los manditos batimos yo siento que me la cumbia el día que me dueci yo siento que me la cumbia el día que me dueci el día que me haces morir esto decía un santador ya sin morir esto decía un santador sin morir yo quiero dar la relación y con la gran familia mexicana y demás por siempre y esta venida el 44 el 44 el 47 y Andrés en la historia el Chamboyán el Chamboyán y este clan el Chamboyán el Chamboyán leo находa este clan Francisco án ¡Ya te peguen! ¡Aquí no le dijo! ¡Compadense de bienvenida! ¡Aquí! ¡Compadá! 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 ¡Dicen! ¡Para con los que un día vamos a morir! ¡No se pase desde el cielo! ¡Para con nosotros! ¡Para con la comida! ¡Nos salamos ahí! ¡Y de nuevo, vamos a morir! ¡Para con los que un día vamos a morir! ¡No se pase desde el cielo! ¡Arriba! ¡Compadá! ¡Y también está por cuantos! ¡Otravento los cielos! ¡Felicen con los que un día aquí! ¡Viva para válvula! ¡Aquí no está películas! ¡Bienvenida! ¡Compadá! ¡D worship! ¡Bandaños por dentro! ¡Otraventa la crema! ¡Viva para !!! ¡Gracias! 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 Es el mix que tocamos desde nuestro décimo del ensayo hace 68 años y ahora os podemos tocar a la mano que le da a los dedos de un año porque es un feliz hombre y carnaval cartes son mis proprietarios sino para que no ni suelo de que chingulho ¡Gracias! los dos los dos each dele en el año 2003 tanto de томalo y en el caroiliśmy famoso el mon enforcement ¡Gracias!